Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 14 de mayo Libro de Esther Esther capítulo 1 El rey Azuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus Estableció su trono real en la ciudadela de Susa En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores Al que asistieron los jefes militares de Persia y Media Y los magistrados y los gobernadores de las provincias Y durante 180 días, les mostró la enorme riqueza de su reino Y la esplendorosa gloria de su majestad Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete Que duró 7 días Para todos los que se encontraban en la ciudad de Susa Tanto los más importantes como los de menor importancia Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio El cual lucía cortinas blancas y azules Sostenidas por cordones de nino blanco y tela púrpura Los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol También había sofás de oro y plata Sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madre perla y otras piedras preciosas En copas de oro de las más variadas formas Se servía el vino real El cual corría a raudales Como era de esperarse del rey Todos los invitados podían beber cuanto quisieran Pues los camareros habían recibido instrucciones del rey De servir a cada uno lo que deseara La reina Basti, por su parte Ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Azuero Al séptimo día Como a causa del vino el rey Azuero estaba muy alegre Les ordenó a los siete eunucos que le servían Meumán, Vistá, Jarboná, Victá, Abactá, Setar y Carcás Que llevaran a su presencia a la reina Ceñida con la corona real A fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios Pues realmente era muy hermosa Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey La reina se negó a ir Esto contrario mucho al rey Y se enfureció De inmediato el rey consultó a los sabios conocedores de las leyes Porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia El rey consultara a los expertos Los más allegados a él eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucán Los siete funcionarios de Persia y Media Que tenían acceso especial a la presencia del rey Y ocupaban los puestos más altos en el reino Según la ley ¿Qué se debe hacer con la reina Basti por haber desobedecido la orden del rey Transmitida por los eunucos? Preguntó el rey En presencia del rey y de los funcionarios Memucán respondió La reina Basti no solo ha ofendido a su majestad Sino que también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina Y esto hará que desprecien a sus esposos Pues dirán El rey Azuero mandó que la reina Basti se presentara ante él Pero ella no fue El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media Se enteren de la conducta de la reina Les responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia Por lo tanto Si le parece bien a su majestad Emita un decreto real El cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media Que Basti Nunca vuelva a presentarse ante su majestad Y que el título de reina se lo otorgue a otra mejor que ella Así Cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino Todas las mujeres respetarán a sus esposos Desde los más importantes Hasta los menos importantes Al rey y a sus funcionarios les pareció bien ese consejo De modo que el rey hizo lo que había propuesto Memucán Envió cartas por todo el reino A cada provincia en su propia escritura Y a cada pueblo en su propio idioma Proclamando en la lengua de cada pueblo Que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia Esther, capítulo 2 Algún tiempo después Ya aplacada su furia El rey Azuero se acordó de Basti Y de lo que había hecho Y de lo que se había decretado contra ella Entonces los ayudantes personales del rey Hicieron esta propuesta Que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey Que nombre el rey para cada provincia de su reino Delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas En el harén de la ciudadela de Susa Que sean puestas bajo el cuidado de Jegai El eunuco encargado de las mujeres del rey Y que se les dé un tratamiento de belleza Y que reine en lugar de Basti La joven que más le guste al rey Esta propuesta le agradó al rey Y ordenó que así se hiciera En la ciudadela de Susa Esther A quien había criado porque era huérfana de padre y madre Tenía una figura atractiva Y era muy hermosa Al morir sus padres Mardoqueo la adoptó como su hija Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey Muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa Y puestas al cuidado de Jegai Esther también fue llevada al palacio del rey Y confiada a Jegai Quien estaba a cargo del harén La joven agradó a Jegai Y se ganó su simpatía Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza Y los alimentos especiales Le asignó las siete doncellas más distinguidas del palacio Y la trasladó con sus doncellas Al mejor lugar del harén Esther no reveló su nacionalidad Ni sus antecedentes familiares Porque Mardoqueo se lo había prohibido Este se paseaba diariamente frente al patio del harén Para saber cómo le iba a Esther Y cómo la trataban Ahora bien Para poder presentarse ante el rey Una joven tenía que completar Los doce meses de tratamiento de belleza prescritos Seis meses con aceite de mirra Y seis Con perfumes y cosméticos Terminado el tratamiento La joven se presentaba ante el rey Y podía llevarse del harén al palacio todo lo que quisiera Iba al palacio por la noche Y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén Bajo el cuidado de Sasgás El eunuco encargado de las concubinas del rey Y no volvía a presentarse ante el rey A no ser que él la deseara Y la mandara a llamar Cuando a Esther La joven que Mardoqueo había adoptado Y que era hija de su tío Abijail Le llegó el turno de presentarse ante el rey Ella no pidió nada Fuera de lo sugerido por Hegay El eunuco encargado del harén del rey Para entonces Ella se había ganado La simpatía de todo el que la veía Esther fue llevada al palacio real Ante el rey Azuero En el mes décimo En el mes de Tebet Durante el séptimo año de su reinado El rey se enamoró de Esther Más que de todas las demás mujeres Y ella se ganó su aprobación y simpatía Más que todas las otras vírgenes Así que él Le ciñó la corona real Y la proclamó reina en lugar de Basti Luego el rey ofreció un gran banquete En honor de Esther Para todos sus funcionarios y servidores Declaró un día de fiesta en todas Las provincias Y distribuyó regalos con generosidad Digna de un rey Mientras se reunía A un segundo grupo de vírgenes Mardoqueo permanecía sentado A la puerta del rey Esther por su parte Continuó guardando en secreto Sus antecedentes familiares Y su nacionalidad Tal como Mardoqueo le había ordenado Ya que seguía cumpliendo Las instrucciones de Mardoqueo Como cuando estaba bajo su cuidado En aquellos días Mientras Mardoqueo seguía sentado A la puerta del rey Victan y Teres Los dos eunucos del rey Miembros de la guardia Se enojaron y tramaron El asesinato del rey Azuero Al enterarse Mardoqueo De la conspiración Se lo contó a la reina Esther Quien a su vez Se lo hizo saber al rey De parte de Mardoqueo Cuando se investigó el informe Y se descubrió que era cierto Los doce eunucos Fueron empalados en una estaca Todo esto fue debidamente anotado En los registros reales En presencia del rey Esther Capítulo 3 Después de estos acontecimientos El rey Azuero Honró a Amán Hijo de Amedata El descendiente de Agag Ascendiéndolo A un puesto más alto Que el de todos Los demás funcionarios Que estaban con él Todos los servidores de palacio Asignados a la puerta del rey Se arrodillaban ante Amán Y le rendían homenaje Porque así lo había ordenado el rey Pero Mardoqueo No se arrodillaba ante él Ni le rendía homenaje Entonces los servidores de palacio Asignados a la puerta del rey Le preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día Se lo reclamaban Pero él no les hacía caso Por eso lo denunciaron ante Amán Para ver si seguía tolerándose La conducta de Mardoqueo Ya que éste Les había confiado Que era judío Cuando Amán Se dio cuenta De que Mardoqueo No se arrodillaba ante él Ni le rendía homenaje Se enfureció